Carnetronica Todo Arte Studio Ofrecemos Servicio 100% personalizado Miles de diseños a escoger, pero también puedes traer tu diseño Equipos profesionales Arreglos de viejos tatuajes, cover-ups, como también arreglo de estética para tapar cicatrices Esterilización 100% garantizada Total privacidad Trabajamos por citas, información por el teléfono 0412-999-2611 Estamos ubicados en Chacao, Caracas, Venezuela Gracias